Música Podría decirme dónde está Podría decirme dónde está La leche La leche El pan El pan La sección de carnes La sección de carnes Los congelados Los congelados ¿Le están atendiendo? ¿Le están atendiendo? Me gustaría Me gustaría Ese trozo de queso Ese trozo de queso Una porción de pizza Una porción de pizza Seis tiras de jamón Seis tiras de jamón Algunas aceitunas Algunas aceitunas ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? 300 gramos 300 gramos Medio kilo Medio kilo Dos libras Dos libras Me puede dar una bolsa Por favor Me puede dar una bolsa Por favor Me puede dar otra bolsa Por favor Me puede dar otra bolsa Por favor ¿Necesita ayuda para empaquetar? ¿Tienen algún tipo de tarjeta de cliente? Caja 8 productos o menos 8 productos o menos Solo pago en efectivo Solo pago en efectivo Consumir preferentemente antes de Consumir preferentemente antes de Consumir antes de 20 de agosto Consumir antes de 20 de agosto 10 minutos 5 volta Possumir antes de 20 de agosto Gracias.